... ... ... Mira, el cardenal, ¿no? ¡Ay sí! Gracias por colaborar a Bolivia. Reba del Mar. Saludos a mi hermano boliviano. Así que no es que yo vaya a condenar esta cumbre, no. Solo que soy muy crítico de que la política se ha venido como replegando, producto del neoliberalismo, y le hemos dejado la vanguardia a los técnicos. Hay unas grandes expectativas con el nuevo gobierno español, el presidente Rodríguez Zapatero, con una nueva línea, ya no es la España subordinada al gobierno de Bush, gobierno imperialista, gobierno que atropella los derechos de los pueblos, ya es España que dice primero para nosotros América Latina, eso es importante. En esta gran crisis de comienzos de siglo ha sido loable la valentía de México por mantener su análisis propio y su determinación de no aceptar como agotadas las vías de solución pacífica del conflicto oponiéndose a la intervención militar. ¡Gracias! 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 Me gustaría saber su opinión en relación a la ausencia del presidente Fidel Castro a la cumbre aquí en Guadalajara. Y se hablaron con él, por supuesto. Sí, son decisiones que toma cada líder y cada jefe de estado. Él tomó esa decisión, él estaba invitado, igual que todos los demás 58 jefes de estado. Hasta hoy tenemos noticia del caso de Fidel Castro, tenemos noticia del caso del presidente Toledo del Perú, que por razones que él mismo explicó no estará aquí con nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.